Hola que tal estáis por aquí, estoy un día más y esta vez os traigo un haul de Sein Ha sido un poco, yo creo que de los últimos haul más fracaso, ahora os voy a explicar por qué pero bueno hay cositas que están súper bien, como por ejemplo lo que llevo puesto que os lo voy a enseñar así lo primero, que es esta blusa así como con encaje, lleva también agujeritos por toda la blusa así que es muy fresquita es de estampado floral como está el tiendo, me voy a poner un poquito de peón que vais a ver por ahí un clip es así de estas súper holgueritas, súper sueltas me gusta también mucho la manga, que como veis así es una manga bastante suelta también así caída anchita y como digo el estampado es que me parece súper bonito y luego el escote este que en realidad yo me lo he puesto así un poco palabrado o no pero realmente es como si fuera más bien escote así barco, creo que se dice así no sé, el caso es que me gusta mucho como queda, que es bastante fresquita la calidad también se le ve súper buena y la talla es la 2XL para que también os orientéis un poquito, vais a estar viendo poner alguna foto, algún vídeo lo he combinado con este pantalón que a lo mejor luego pensándolo es demasiado flores con flores pero bueno, también era por ponérmelo con uno de los vaqueros que he pedido que en este pedido solamente hay uno y es este de aquí que me ha parecido súper chulo este vaquero en un tono así azul medio lleva 4 botones creo que son sí, 4 botoncitos para ponerlo, son de estos que no llevan cremallera fotos con sillas delanteros, 2 bolsillos traseros y lo que me parece súper chulo es que lleva en las dos, en los dos muslos este estampado bordado que no es una pegatina ni nada sino que va bordado es que se le ve como de muy buena calidad, no sé me ha gustado muchísimo y la tela también del vaquero que es un tejido así como más flexible, más finito que es un vaquero más para invierno así que son como más rígidos son estos así como de pierna anchita y al final lleva así como estos flequitos así de silachado la otra pierna como os digo es exactamente igual lleva el mismo bordado bueno no, en esta pierna el bordado es diferente ahora que me doy cuenta lleva más bordado todavía que en la otra que lo lleva por aquí como en la otra en el muslo pero aparte lleva también esto por aquí y como os digo al final pues esos flequitos así me ha parecido muy chulo en la parte de detrás sus dos bolsillos también y son de los que llevan en la parte de la cintura pero por detrás, por delante no también lleva la cinta esta, la goma elástica estos son la talla la talla 3XL y ahí me están perfectos o sea, ni grandes ni pequeños, tal cual mediros muy bien y medir la prenda en sí porque yo tengo, sabéis que tengo pantalones de esta talla que me están súper pequeños que a lo mejor ni me cierran y pantalones de esta misma talla que me están enormes que no me he podido quedar con ellos porque me están horribles así que depende mucho también de la medida de cada prenda no que os guéis por la talla que sola es utilizar en sí y ya os digo a mí estos es que me han parecido súper bonitos no sé, me han encantado estos báqueros la verdad luego me pedí una blusa que también estoy viendo que se va muchísimo de hecho en Sheinlight hay en varios colores en varios estampados lo que más he visto es así como de rayitas pero hay de muchos estampados y son las blusas estas esta concretamente como veis pues de rayas rojas y blancas o burdeos y blancas y lo que os digo son con este cierre vamos a decir que tenéis que tener cuidado y hacerle como dos nuditos porque la tela se escurre un poco y esto directamente os caéis con todo abierto ¿vale? porque va abierta hasta abajo lleva como las tres lazadas estas a ver y así en principio no se debe de soltar pero para que tenéis en cuenta que si no se suelta y es que vais como si fuera una bata vamos abierta me gusta mucho porque a la altura de bueno debajo del pecho hace así como un corte y luego salen los volantitos aquí os la podéis ver quizás lo que menos me gusta bueno la manga es así que la manga es bastante cortita de lo que a mí no suele gustar esto sí me gusta porque como que se queda así sujeto un poquito arriba del codo y no se te sube ni se te baja la manga pero sí que lo hubiera querido un pelín a lo mejor más larga es la única pega que le pongo pero de resto detalle súper bien porque la blusa por aquí se queda como muy horguerita muy suelta que es como tiene que ser y la verdad es que me gusta bastante y ya os digo es que hay un montón de estampados de este tipo de cierre que ahora se lleva un montón y no descarto pedírmela en color azul marino y blanco que para ver algo que me gusta mucho creo que también la veía en amarillo y la talla estoy intentando buscar la etiqueta y no se la veo pero recuerdo perfectamente aquí la talla es la 1XL porque como aunque la tela no es elástica pero sí que es verdad que llevaba los volantitos son de tres un poquito anchas yo me pedí la 1XL y acerté quizás a lo mejor tenía que haber sido la 2XL me hubiera estado a lo mejor de la manga más suelta no lo sé porque yo creo que una talla más tampoco afecta a esto pero bueno que la verdad es que la blusa está muy bien quitando lo de las mangas como os digo me parece súper bonito ahora para verano y me la tengo que pedir en más colores seguro luego siguiendo con el tipo de camisetas que ya sabéis que yo raro es el pedido que no me pido una si me pasa que la tengo pues de todos los colores y estampados pero es que a mi me encantan y aparte es que me parecen súper cómodas con un maquero con un legging con un pantalón corto como lo queréis llevar vosotras y son las típicas camisetas oversize súper sueltas en este caso esta de aquí rosita con el estampado este que me pareció súper chulo lo malo que me pensaba que era tela tipo algodón y sin ser tan poco licra porque no es tan poco tejido de licra pero es como un híbrido ahí entra algodón y licra no sé si me entendes entonces a mi la licra para verano es como que no me no sé me da mucho calor ahora la tela se le ve así fresquita no sé no está mal digamos que esta es la mejor que me ha venido y ahora voy a explicar por qué normalmente me pedía la talla 3XL y de por sí si estas camisetas son muy grandes si te pides la 3XL o sea es que me quedaba súper mal porque encima me hacía mucho más grande parecía un saco no sé no me gustaba nada así que este tipo de camisetas suelo pedirme ahora la 2XL que aún así ya estáis viendo y vais a ver por ahí una foto y un clip que si hubiera sido una 1XL hubiera estado bien porque son muy anchas son súper anchas y grandes vale pues me gustaron otras dos el estampado muchísimo y además esos colores justamente no tengo ninguna camiseta y me los pedí en la misma talla que acabáis de ver la 2XL que veis que es súper grande vale pues me ha llegado esta camiseta ahora voy a enseñar la talla para que veáis que pone 2XL esta que dentro de lo que cabe es más grande que la que os voy a enseñar ahora pero aún así es como si fuera una XL nada de 2XL ni 1XL que sabéis que en Seine está la XL la 1XL y luego la 2XL no como en otras tiendas como yo que sé Primar o demás que pasa de la XL a la 2XL aquí entre medias hay otra talla vale o sea que es que es como si fuera una XL o una L o sea el color me gustó muchísimo este gris y luego me encantó el OVNI este ahí el estampado me gustó muchísimo me la pedí y ha sido un fracaso porque no está mal me está bien pero me queda más ajustado de lo que yo me gustaría entonces esta camiseta no es para mí por lo que os comento porque este tipo de camisetas se lleva así sueltecita no que se te quede ajustada y luego la manga es una manga normal y sin embargo la página parecía que era una manga de estas así de camiseta OV6 que es un pelín más como más larguita no tanto como esto pero no sé una cosa así y es más corta entonces no me gusta por lo que os digo porque al final es un fracaso siendo la misma talla que la otra que veis que es súper grande o sea es que mirad es que es la 2XL siendo la misma talla no sé por qué pues desdío pero voy más allá esta me gustaba muchísimo más todavía que las otras dos y tenía un montón de ganas de que me llegara por el color y más que por el estampado por el color porque no tengo ninguna de este color y esta sí que es como si fuera una L no una XL una L esta de aquí que veis que el verde este me pareció súper bonito el dibujo también me gusta pero sobre todo me gustaba el color y ahí en cámara no sé si se va a estar viendo se va a apreciar pero es como si fuera tal cual una L la manga también es de estas que son más cortitas aunque parecía que no y la talla la 2XL que tú dices es que no puede ser porque esto equivale como os digo una L tal cual o sea perfectamente una L senchita equivale así que nada veremos a ver qué va con la camiseta porque ya os digo que es que me parece súper chulo el color no sé me ha dado mucha rabia pero bueno luego me cogí este kimono yo le digo kimono no sé cómo lo llamaréis vosotras en rositas y pastel mirad este de aquí en rosita y pastel es transparente bastante transpirable o sea que esto es fresquito dentro de que cuando hace mucho calor todo tiene calor pero es fresquito para el verano lleva así la manguita más larga bastante larguito pero ya os digo bastante fresquito porque como es transparente y así bastante transpirable está bastante bien me lo cogí en la talla 1XL sí 1XL por eso mismo porque como esto se lleva bueno obviamente no lleva ni botones ni nada pero es que aunque llevara yo lo llevo abierto entonces pues me cogí la 1XL la 1XL y aparte es que es bastante elástico así que súper bien vale una vez que me había puesto en la cesta el kimono rosita claro que os he enseñado vi esta camiseta y me pareció súper chula no solamente para combinarla con esa sino con otra cosa o con el tránsito de tirantes como quieras pero yo como que pensaba hacer ya el look digo ah pues esto con el kimono este rosita claro y un vaquero o unos leggings o lo que sea muy bien es que me parece súper chulo el dibujo aunque parece que no tendría es de estas de tirantes que llevan el tirante que parece camiseta deportiva porque es así como la parte de la silla como súper grande y luego la camiseta en sí es cortita luego veis el tránsito de camiseta pero es que me tonta pero me encantó el estampado este o sea es que a mi dibujo ese de las ranas me gano a ver si se puede ver vale y yo normalmente leo o sea las camisetas vienen con mensajes con frases con tal y normalmente pues lo miro me gusta o no me gusta tal pero otra vez directamente pues lo pongo en la cesta si me ha gustado el color el estampado del dibujo yo la pongo y no miro lo que lo que si yo cuando me llego a casa me di cuenta que gay rights o algo así significa como derechos de los homosexuales o algo así y luego me hizo mucha gente porque dije o sea es que me voy a haber puesto ahí eres tonta y yo ni me había dado cuenta porque es que no la había mirado pero es que a mi lo que me gustaba eran las ranas estas esto es una cosa en el dibujo es que me parece súper bonito oye pues bueno aunque yo soy heterosexual pues oye está bien así reivindicamos los derechos para todo el mundo así que me pareció súper gracioso pero es una tontería es una anécdota curiosa que os cuento pero que me pasó porque ya os digo porque es que yo solamente miraba el dibujo que me encantó pero que ya os digo que sabéis que hoy en día ponen mensajes vete tú a saber podré haber puesto ahí como os digo eres tonta perdida que me lo hubiera pillado igualmente porque me encantó ah no os he dicho esta es la talla 1 Tiselle porque como es así como no llega a ser licra pero parecido es bastante elástica y aún así de la parte aquí de la sila me está como así muy anchita muy suelta pero bueno luego por un kimono con algo encima no se nota no sé también si se le puede hacer algo también aquí a lo mejor quizás pero yo que sé que me encantó oye que estoy súper contenta con mi camiseta esta de las ranas luego me pedí un bikini que realmente no quería el bikini quería la parte de arriba del bikini porque bueno las que me seguís por Instagram ya lo sabréis también os lo comenté por aquí el lunes este pasado no sé cuándo vais a ver el vídeo y lo veréis si este viernes o este domingo el lunes de esta semana fui a Madrid al concierto a uno de los conciertos de Karol G que por cierto fue una pasada pero una pasada y yo quería algo así rollo como fucsia pero que no diera calor porque sabía que en Madrid aquí en la paciente hace calor en Madrid a 40 grados 42 grados y necesitaba algo así fresquito entonces vi un bikini que la parte de arriba parece como una camiseta un top entonces no sabía que hacer me lo pedí también con esa intención obviamente lo usaré como bikini pero que no lo quería como tal porque yo por ejemplo mirad os enseño la parte de abajo que es lo que es la baraguita yo no uso este tipo de bikini ahora es muy chula porque lleva aquí para ponerlo más cortito más apretarlo más la zona esta que se queda en la cadera o más suertecito más flojo y no sé me parece súper bonito el estampado este de las hojitas pero me pedí la talla 2XL que yo realmente para utilizar la parte de bikini de abajo tendría que haber sido la 3XL para que me esté bien porque ya os digo de aquí abajo pues más ancha de aquí arriba más estrecha pero de arriba si me pedí la 3XL me iba a estar súper suelto y no quería eso así que me cogí la 2XL esto que sabéis que viene con su papelito de higiene y tal seguramente lo subiré en vintage porque está sin usar tan cual o sea que si os interesa lo que la parte está abajo y tenéis algo de arriba que os pueda combinar o conjuntar para que lo sepáis también esto y otras cosas que suba obviamente porque no lo voy a utilizar y la parte de arriba es esta de aquí que ya os digo que parece como una especie de camiseta o top es este de aquí fucsia que me encanta el color rosas y fucsia igual lleva también esto para ponerlo más sueltecito más como lo de las caderas de la parte de la braga y luego lleva así como esta manguita vais a estar yendo para ir un clip porque así lo enseño y es un rollo lleva esta manguita que cae así como por aquí y no sé pensaba ponerme esto con un vaquero a modo top para ir así fresquita y tal al final no me lo puse me he puesto otra cosa y bueno pues ya lo tengo como parte de arriba de bikini porque yo tengo partes de abajo negras y pues me lo puedo combinar así tal cual también tengo una como negra con hojitas rosas o fucsia que le puede combinar así que pues nada esto por aquí y ya creo que me quedan dos cositas me queda esta blusa no recuerdo mal y no me he hecho un lío esta blusa que tengo muchas dudas a ver que opinen vosotras esta blusa que es una blusa floral también blanca con flores de diferentes colores rosita coral azul estampado bonito no es feo es larguita es una tela muy finita muy fresca pero no transparenta nada pero la parte del cuello vais a estar viendo por ahí un clip se queda como así muy no sé como muy cerrado que obviamente todo puede llevar a viento pero así se queda como el cuello como súper cerrado y no sé si me termina de convencer bueno me lo he puesto con unos leggings unas sandalias negras y no queda tampoco mal la verdad es que tengo muchas dudas con la blusa porque no sé no sé prometo que no sé qué hacer la manga se hace un poquito de pues eso tres cuartos lleva esto que se queda a la altura de lo que es el codo y a ver la blusa en sí no es fea las cosas como no no es fea pero tengo mis dudas no sé qué hacer con ella la talla la 2XL da bastante talla porque cerrada así queda sueltercita para que también lo tengáis en cuenta y ya para terminar me cogí esto que es un bolsito súper veraneo cambié de este estilo así como de yute o de no sé cómo se dice de rafia me gusta mucho tengo otro diferente de de otros años anteriores pero así este que combinas la rafia esta con el como con esto de cuero que no cuero me entendí no sé me parece súper chulo la forma también me gusta mucho no es muy muy pequeño lleva su tira la vamos a hacer más larga más pequeña ahora mismo creo que la tengo prácticamente en todo lo más largo que se puede poner lleva aquí el cierre este pero luego aparte me gusta mucho porque el otro que tengo no lleva cremallera simplemente lleva como unas corres así y está como un poco más expuesta más hacia el bolso entonces me gusta mucho que yo haga este subcremallero y todo y dentro pues ya yo os digo no es un grande es muy pequeño pero aparte de tamaño perfecto para llevar el móvil las chaves monedero las gafas de sol y poco más parece que está bastante bien y se le voy a dar mucho uso porque a mí este tipo de bolsos para verano me encanta vale y hasta aquí el vídeo de seguimiento de esta vez como siempre os voy a dejar en la cajita de información el enlace a cada una de las prendas así como el bolso que os acabo de enseñar y también un código de descuento que creo que esta vez es un código nuevo muchas veces cuando os he dejado un código y lo habéis utilizado a las semanas o a los días después de yo haber subido el vídeo y me decís Vanessa que tu código no funciona lo sé son ellos mismos los que lo desactivan no sé por qué lo van haciendo así de esta manera pero sabéis que nos van dando códigos diferentes cada vez no como antes que teníamos como un código fijo aparte de los códigos de promociones de verano de AIDA y demás pero ahora no lo van cambiando así que lo entiendo pero yo no puedo hacer nada son ellos los que lo activan y lo desactivan de todas formas podéis ir a echar un vistazo en mis vídeos y a lo mejor un código que antes estaba desactivado ahora funciona porque ahí me pasó el otro día cuando una de vosotras me comentasteis que un código anterior no funcionaba probé el anterior a ese y me dejó hacer mi compra con ese descuento no sé por qué así que nada os dejaré como os digo el nuevo y nada hasta aquí el vídeo de esta vez nos vemos en el próximo adiós